reddit me pregunta, soy hijo de un multimillonario, parte del 1% del 1% del 1%, pregúntame lo que quieras, resumen muy breve, tengo 29 años, mi padre vale menos de 2 mil millones de dólares, y está en una trayectoria rápida que valdrá significativamente más, lo dejaré así y proporcionaré detalles según lo se lo he citado, trataré de ser lo más honesto posible, pero obviamente seré impreciso con los detalles identificables, realmente no tengo a nadie con quien hablar sobre esto debido a la singularidad de la situación, por lo que es catártico hablar abiertamente sobre un tema que obviamente es un poco tabú, me gustaría hablar de eso porque me ayuda a sentirme más conectado, y espero que ofrezca una perspectiva a cualquiera que tenga nociones preconcebidas sobre los super ricos, no es que no espere validar algunos de los estereotipos, en la clase de sociología el otro día, tuvimos una discusión interesante sobre como todos parecen querer identificarse como clase media, la gente pobre a menudo dice clase media baja, y las personas que ganan 100 600 mil al año se llaman a sí mismas clase media alta, casi parece que hay un estigma en ser muy rico, incluso lo dijiste tú mismo en la descripción, que es casi tabú hablar de ser rico, tengo curiosidad por saber cuál es su visión sobre este asunto, por ejemplo, ¿por qué crees que es tabú ser rico? ¿has experimentado algún resentimiento de la gente por eso? ¿qué hay en los super ricos que desearías que las otras clases entenderán sobre ti, como una forma de tratar de hacer que posiblemente te molesten menos? no me gusta decir que soy rico porque existe un gran riesgo de resentimiento, siento que debería disculparme por ser el 1%, el sentimiento es que el dinero no debería ser nuestro, que es un juego de suma cero y que estamos robando a los pobres por ser tan ricos, no quiero que la gente odie a mi papá por la cantidad de dinero que tiene, se esforzó mucho para ganárselo, y todo fue para mantener a su familia, como es el objetivo de la mayoría de las familias, que él haya ganado mucho más en la búsqueda de eso no es algo por lo que creo que deba sentirse culpable, no tomó de los pobres, solo tuvo mucho éxito, es discordante para la gente vilipendiarlo porque su carrera le ganó una gran cantidad de riqueza, esto no sugiere que sea mejor que aquellos que tuvieron menos éxito financiero, obviamente hay suerte y un buen momento que contribuye a donde está hoy, resintiéndome, pude entender más, porque hice sentadillas para ganarlo, pero por la misma razón, no elegí esto, así que no creo que deba ser vilipendiado por algo sobre lo que efectivamente no tengo control, personalmente, creo que el resentimiento proviene de la mentalidad de que alguien que se encuentra en la cima de una empresa está pagando a sus trabajadores mucho menos de lo que fácilmente podrían pagar, el 1% está sentado en la parte superior de la cadena Walmart, ganando miles de millones de dólares, mientras que sus empleados ganan el salario mínimo, los sueldos que viven de un sueldo a otro están luchando para pagar un auto viejo y un departamento, cuando todo lo que se necesita para lanzar sus vidas al caos es que ese auto se descomponga inevitablemente, sabiendo todo el tiempo que el hombre sentado en la cima podría sacrificar mil millones de dólares y hacer que sus vidas sean mucho más habitables, los negocios de mi padre son muy pequeños, cada salario puede ser de 20 personas, creo que la mayoría de ellos han encontrado un éxito sustancial como parte de su trabajo, pero no veo los libros, parte de la razón por la que ha ganado tanto dinero es porque hay muy pocas personas entre las cuales dividir las ganancias, mi padre no trabaja en el sector público, no responde a los accionistas y no quiere perder lo que considera un equipo impecable, por lo que los apoya muy bien, sus más cercanos y queridos saben de su riqueza, potencial o alguna otra cosa, el dinero nunca hizo al hombre, así que descríbete a ti mismo y a tus intereses, te gustan las tostadas, desprecian la califlor, eres indiferente a escrable, y finalmente, como estás, pues obviamente mi esposa lo sabe, tenemos un par de amigos que al menos saben que mis padres son muy ricos, ya que se han quedado con nosotros en una de sus propiedades, todos los demás, con suerte, suponen que tenemos poco más que el estilo de vida de clase media que nos proporcionamos, tostadas, las amo, coliflor, mi esposa es buena para esconderla entre la comida, amo escrable pero soy mejor en los juegos de ritmo rápido, soy casi tan estereotípico como viene un redditor, blanco, masculino, introvertido, jugador, no tenía mucha ambición y casi nunca coincidiría con el enorme éxito que ha tenido mi padre, eso lleva a mucha culpa abrumadora en mi vida cotidiana, espera, entonces tu padre no comparte su riqueza contigo, disfrutamos de sus cosas materiales, obtenemos regalos increíbles para navidad y cada uno tiene un fondo fiduciario de 28 mil dólares al año, pero para tener una vida e ingresos cómodos, tenemos que tener nuestros propios trabajos, por lo menos hasta el momento. que es esa cosa que nunca conseguiste de niño, una consola de juegos, o como se refería cariñosamente a mi padre, el superno amigo o, sin embargo, de alguna manera los juegos de computadora no estaban dentro de ese ámbito, así que de todos modos tenía una computadora de escritorio y una computadora portátil de gama alta, no me impidió obsesionarme con los juegos, la PS2 fue la primera compra que hice cuando comencé a recibir mi propio cheque de pago, parece que a pesar de que tenía conexiones con la riqueza, no se usó como una varita mágica para obtener cosas brillantes todo el tiempo, aprendiste el valor del dinero y las ganancias, solo por tener dinero, algo así como, nosotros, mis hermanos y yo, ciertamente no teníamos carta blanca, y actualmente soy autosuficiente fuera de un fondo fiduciario creciente y accesible, pero tienen una mentalidad de lo que es mío es tuyo cuando se trata de disfrutar de sus hogares y posesiones, que son abundantes, mientras hablamos, mi esposa y yo nos quedamos en una de sus enormes casas durante un fin de semana libre de estrés, y todo, desde los autos hasta el cocinero, está a nuestra disposición, en estos días nunca he pedido algo a lo que hayan dicho no, pero nunca he tratado de pasarme de la raya. ¿Qué piensas del conflicto en Siria? No estoy lo suficientemente informado como para formar una opinión sólida, sin embargo, los precios del petróleo subieron como consecuencia, así que eso es algo, ¿eso es bueno o malo para ti? Es bueno, es un negocio tan enorme que creo que puedo revelarlo con seguridad. ¿Tienes amigos regulares ahora? ¿Cómo es un viernes por la noche para ti? Mi esposa y yo estamos encerrados y pasaremos la mayoría de las noches solo viendo programas y jugando videojuegos juntos, cuando nos encontramos con amigos, nos encontramos en el pavo vamos a la casa de uno de los demás, un par de veces hemos llevado a algunos amigos a una de las propiedades de mis padres, padres, pero solo después de que los conocemos bastante bien, pero, en general, a menos que esté con mis padres en ese momento, vivo un estilo de vida de clase media muy estándar, ¿cómo sabías que ella era con quien te ibas a casar? Nunca me he sentido más cómodo siendo abierto y honesto con otra persona que con ella, me siento completo y feliz con ella, lo cual es un sentimiento notable. Algo que siempre me he preguntado, si su internet o cable o teléfono o lo que sea llega a fallar, usted, o quien haría esto por usted, llama a la línea de ayuda regular de cualquier compañía que ofrezca su conexión, o si hay un super secreto especial, línea de alta prioridad a la que tendría acceso, trabajo para un proveedor de internet con soporte telefónico, y tengo curiosidad por saber si puedo encontrarme a alguien famoso en la línea sin darme cuenta uno de estos días, en realidad no sabría decirte, porque casi todas esas cosas son manejadas por una persona que trabaja directamente con mis padres, le decimos lo que quiere o lo que está mal, y él lo hace posible. Mis padres no necesitan saber cómo funcionan esas cosas. ¿A qué tipo de escuelas fuiste? ¿Eran ricos tus compañeros? ¿A qué te dedicas? Fui a una escuela privada para la escuela primaria, un internado para la escuela secundaria y luego a una universidad privada de la que finalmente abandoné. Como la riqueza familiar creció como lo hice yo, el grupo de pares evolucionó con el tiempo, pero nunca entendía el alcance de su valor el nuestro hasta hace poco. Mi perspectiva era más que un poco de crecimiento, en cuanto a mi trabajo actual, trabajo en un puesto genérico de ti con un salario estándar, nada que produzca el tipo de fortuna que tiene el trabajo de mi padre. Tengo que decir. Fantástico tópico. Tus respuestas están rompiendo el estereotipo que mencionó. Realmente me gusta tu estilo de vida, tus padres no te dieron un pase gratis con su dinero, y la presión de ganar tanto dinero como ellos, parece que solo eres tú, no ellos diciéndote que tengas más ambición. Estás muy consciente de todo. Mi pregunta, tus padres te presionan para que quieras más, hacer más dinero o, en mi situación, mi padre trabajó duro para tener tanto dinero como él. Soy ambicioso, no tanto como él, todavía, pero recibo un poco de presión de él. Bueno, creo que mi ansiedad proviene de que mi padre quiere que lo haga mejor, en parte. Como mencioné en otra parte, abandoné la universidad, lo hice terriblemente en la escuela, tenía una inteligencia general alta y probé bien, pero simplemente no pude hacer el esfuerzo sostenido necesario. Recientemente me diagnosticaron da y la diferencia desde que comencé el tratamiento ha sido profunda, pero no me atrevería a decirle a mi padre que porque a, está convencido de que es una afección falsa, y b, dudo el diagnóstico por mí mismo porque solo se siente como una excusa demasiado conveniente. Me han enseñado que no hay excusa para no tener éxito además de no trabajar lo suficiente, y según esa métrica, he sido un gran fracaso. El éxito de mi padre y su esperanza para mi éxito ha sido una carga enorme, pero creo que en este punto, en general, se ha dado por vencido de que yo tenga el mismo impulso que él. Pensamientos sobre la economía ideopolítica, mercado libre libertario, socialismo radical, socialdemocracia, estado de bienestar liberal, en general, me voy más por los conservadores libertarios en cuestiones fiscales, lo que probablemente no sea sorprendente. ¿Qué tipo de coche tienes? Un Subaru Outback 2014. Antes de eso, un Outback apóstrofe 98 muy usado. Probablemente no sea la respuesta que estabas esperando. En cuanto a mis padres, los autos principales en cada propiedad son un Mercedes GLS y SL Roadster. Tiene muchos otros, pero nada demasiado elegante. La mayoría de los autos viejos Chevy Ford son conducidos principalmente por los diferentes empleados que tienen. ¿Tu padre insistió en un acuerdo prenuptial para que tu esposa firmara antes del matrimonio? ¿Con qué frecuencia hablas con tu mamá? ¿Con qué padre eres más cercano? Sugirieron un acuerdo prenuptial, pero no sucedió. Mi esposa odia su riqueza y no quiere participar en ella, así que no me preocupa que intente escapar con ella. Mi relación con ellos es complicada. Aprecio lo que me han proporcionado, pero la conexión emocional ha sido pobre. Desearía poder sentirme más cerca de ellos, pero no creo que estén conectados para ese tipo de relación. Papá es adicto al trabajo, mamá es social, soy el niño que no hizo todo a la perfección y se sintió como el padre durante una década. Las cosas están mejor ahora, pero las conversaciones rara vez son más que negocios y pequeñas conversaciones. Usted mencionó que está haciendo esto para sentirse más conectado. ¿De qué te sientes desconectado y de qué manera? No quiero decirle a nadie lo que vale mi familia y lo que eventualmente tendré. Tengo miedo de la dinámica que resultará con los amigos, y puede ser de muchas maneras diferentes. Por mi parte, no quiero parecer presumido o con derecho, y por su parte, me temo que los amigos podrían responder con torpeza, resentimiento, expectativa, etc. Suena cínico, pero lo he visto con mis padres y algunos de sus amigos. Así que generalmente no le digo a nadie. Pero al mismo tiempo, se está convirtiendo en una parte tan monumental de mi vida y mi futuro que quiero hablar de eso con quien escuche, aunque solo sea para usarlo como una caja de resonancia, tan egoísta como suena. Así que estos hechos y sentimientos están reprimidos, y retenerlos crea una división. Quiero hablar libremente sobre eso, pero no quiero que nadie con quien estoy cerca se entere. ¿Qué tipo de pasatiempos tienes? Me gustan las cosas relacionadas con el audio, debes ser multimillonario para poder pagar algunas de las cosas más importantes, y cultivar plantas, tecnología, medios de audio, juegos. Tengo un cine en casa increíble, que es mi mayor extravagancia personal. Entonces, mis tatarabuelos eran muy ricos, estaban en el negocio del carbón, creo. Entonces sus hijos, mis bisabuelos, crecieron ricos y nunca hicieron nada. Y cuando mis abuelos eran adultos, todo el dinero se había ido. ¿Es esto algo que te preocupa o has pensado? Cité un estudio en otro comentario que encontró que el 70% de las familias ricas pierden ese estatus dentro de una generación, 90% en dos. Entonces parece bastante común, y tiene sentido, no solo lo dispersas entre más herederos de cada generación, sino que también estás criando niños que cada vez desconocen más el valor del trabajo duro y solo conocen el estilo de vida de lujo, es fácil ver como se puede desperdiciar. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio Tave, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio Tave, hasta la próxima.